Sí, los chicos, el personal del registro civil decidió hacer paro a partir del día de la fecha porque no estamos contando con personal de limpieza, mandamos varias notas a Rawson al respecto, el personal de limpieza está aceptado por ser persona de riesgo, por lo que no está viniendo y bueno, tomaron esta determinación, a partir del día de la fecha no atienden al público. ¿Y no se ha reemplazado al personal estable, digamos? No, al momento no, se está buscando alternativas, yo sé que están en Rawson, están evaluando tercerizarlo o buscar algún otro tipo de alternativa, pero bueno, hasta el momento no se ha podido. ¿Quién venía supliendo esta actividad? Básicamente nadie, nosotros mismos. Ah, ustedes lo hacían, y ahora el personal específico de administración se niega a seguir sosteniendo este tipo de actividad. Y es que en principio sí, no correspondería. Claro, sí, sí, surgió de primera necesidad como una cuestión solidaria, pero tampoco para sostenerla en el tiempo. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se resiente el servicio en función de esto? ¿Cómo se resiente? Mira, la verdad es una pena porque ya estábamos al día con casi todos los trámites, es más, ya no teníamos acumulación de personas en lo que es el piso, etc. Pero bueno, a partir de esto seguramente esto va a volver a pasar. Bueno, una vez que los chicos levanten la medida de fuerza se va a volver a atender al público normalmente, se van a respetar a quienes tenían turno hoy, sí, van a ser a los primeros que vamos a atender. Voy a estar comunicando de nuevo con los medios para poder avisar esto. Y cuándo va a ser, ahí ya sé a lo que conozco. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer por estos días? ¿Qué es lo que no se puede hacer? DNI no se puede hacer, sí. Los que tenían previsto casamiento para el viernes van a casarse. Entonces, se pueden hacer inscripciones de nacimientos, venir a retirar algún acta, tenemos prevista trámites de urgencia de lo que es defunciones y nacimientos y nada más. O sea, solamente eso se puede hacer. Y lo que humanamente puedo hacer porque no puedo suplir a 12 personas. O sea, ¿usted solo está al frente del registro en todo sentido? Por el momento, sí. ¿Han hablado con la superioridad de Ann Rawson? Sí, claro. Esto ya se han enviado notas desde hace un mes aproximadamente. Bueno, desde cuando surgió esta situación, las quejas de los chicos, yo las he ido transmitiendo. Por eso digo, sé que están evaluando alguna alternativa, alguna solución para esta situación. Pero bueno, por el momento, los chicos decidieron tomar esta medida. ¿Alguna recomendación para la gente? Mucha gente viene por hábito a hacer en persona los trámites. Pero muchos ya se pueden hacer online de forma definitiva, ¿no? No. Lamentablemente, en lo que es nuestra provincia, online no tenemos nada. Ni siquiera tenemos página digital. Lo que sí pueden hacer vía correo electrónico es solicitar turno para lo que es matrimonio y unión convivencial. Y ahí le brindamos toda la información al respecto. Así que, bueno, sí o sí hay que esperar que se destrabe el conflicto. Sí, en principio sí.